Música Muchas historias han transcurrido en los espacios de la Universidad Católica Cecilia Cofta, comunidad educativa que desde su fundación, hace 32 años, ha apostado a la excelencia académica como panacea de la sociedad y al compromiso social propio de los predios eclesiales. En este nuevo aniversario, la Católica de Maracaibo honró el aporte intelectual y pedagógico de un extraordinario grupo docente. Algunos recibieron la distinción de profesores honorarios y otros fueron condecorados por años de servicio. Siempre lo he tenido como mi norte y mi vida, ser servir siempre a la nación y sobre todo a través de la educación. Y por eso que hasta que Dios me tenga en este mundo, yo seguiré siendo una profesora de la universidad. Un sentido de pertenencia que lo pudiera yo distribuir en cuatro formas. Un sentido de pertenencia histórica, porque me la sé de memoria. Un sentido de pertenencia regional, porque los espacios me los conozco y los he visto crecer. Un sentido de pertenencia comunal filial, porque conozco bien a la gente de la UNICA, los que somos gente UNICA. Y un sentido de pertenencia cultural, porque manejo precisamente todo lo que es la filosofía de la UNICA. Así es que me siento sumamente satisfecho de pertenecer a esta universidad, de ser gente UNICA, esperando la gracia de Dios que me pueda seguir permitiendo estar muchos años más acá y verla crecer. Nuestros estudiantes, protagonistas del bienhacer universitario, también fueron motivo de celebración, especialmente aquellos cuyo índice académico alcanza la máxima calificación, resultando promovidos con el programa de excelencia académica. Los invito a todos a que sumen todos sus esfuerzos, día a día se esfuercen y trabajen en esta labor mancomunada de siempre dar lo mejor de todos y cada uno de ustedes, para siempre alcanzar todas sus metas y sus propuestas en su vida. Aquí en la UNICA estamos todos abiertos a recibir cada vez muchísimos más motivos para seguir adelante y construir cada vez un mejor país y una mejor ciudad. Al unísono, las autoridades universitarias expresaron gratitud y parabienes hacia cada uno de los miembros de esta familia, distinguida por el servicio abnegado y la apuesta hacia el bienestar colectivo. Quiero agradecer a todas las personas que directa o indirectamente han ayudado a este proyecto educativo, como es la UNICA, pero realmente mi invitación era mirar hacia adelante, a seguir construyendo por cuando el tiempo del hombre realmente no es el pasado, sino el futuro, a seguir construyendo al servicio de la iglesia, al servicio de la sociedad, al servicio del país, al servicio de la humanidad, en la línea que nos marca la doctrina de la iglesia católica en materia de educación, saber para servir. La celebración del 32 aniversario fue pincelada por la siempre esperada visita de la Virgen de Chiquinquirá, reina morena que, en procesión, desgranó la fe de la gente UNICA. También se consolidaron dos proyectos académicos, la inauguración del mural, lanza la nota y esconde la mano, por parte de la Facultad de Arte y Música, y la sala de lectura Carmelo Chapero, en sentido homenaje hacia el ex vicerector administrativo que ya partió a la Casa del Padre. Cada uno de estos momentos se atesoran como hitos de nuestra cumpleañera Casa de Estudios, un espacio donde se conjugan saberes y se forja país con la premisa de co-crear un presente de progreso social y un futuro cada vez más fraterno. Keila Beatriz Caridad, Ecos UNICA. ¡Gracias!